La masacre ha supuesto uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda, según la primera ministra Jacint Arden. Dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en el medio oeste de la isla, han sido escenario de una matanza emitida en directo. El periódico New Zealand Herald apunta que hay al menos 27 muertos. Uno de los atacantes ha sido arrestado, pero la policía ha indicado que podría haber más implicados. Varios miembros del equipo de cricket de Bangladesh estaban en el lugar en el momento del tiroteo y fuentes locales apuntan a que pudieron escapar. Gracias por ver el video.